Y después de retrasos no anunciados, después de filtraciones a unas cuantas semanas del estreno del juego señores platiquemos de si vale la pena comprar o jugar The Last of Us 2 ¿Qué tal amigos? Traina Geek, bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop En general, los saludos amigos Kenjim152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto Y señores por allá del año de junio de 2013, si no me equivoco, chequemos rápido la fecha por aquí Se estrenó uno de los juegos 2013, junio 2013, es decir hace 7 años Se estrenó de los juegos que por su originalidad en cuanto al final tuvo un giro de tuerca que realmente nadie esperaba Pues se convirtió en Leyenda, un juego bastante mítico que todos conocemos, exclusivo para la Playstation 4 O el Playstation 4, como decimos aquí en México, The Last of Us 7 años después, en el mismo mes de su lanzamiento del título original, recibimos por fin la segunda parte Que desgraciadamente en los portales especializados de videojuegos El título de The Last of Us Part 2 Ha sido calificado por debajo del juego de E.T. del Atari 2600 Si, el que era considerado el peor juego de la historia por los usuarios Ahora ha sido destronado por The Last of Us Part 2 Pero, ¿qué tan merecida es esta calificación? ¿Qué tan merecida es la manera en que los haters o algunos usuarios están castigando esta franquicia? Es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos y trataremos de llegar aquí a un consenso Señores, olvidémonos de la inclusión, olvidémonos de ser homofóbicos o no Olvidémonos de si la inclusión es forzada o no A un carajo con eso Ya hemos platicado anteriormente de este tipo de cosas aquí en el canal Y para todos aquellos que decían que Star Wars, la nueva trilogía, era una trilogía completamente feminista Pues, les pregunté que Star Wars habían estado viendo cuando dentro de la saga de Star Wars Tenemos personajes femeninos muy fuertes No será la primera vez que un videojuego tenga un personaje gay o un personaje homosexual Como personaje principal o por lo menos como personaje clave dentro de la historia Ese no es el problema del juego El problema del juego es Uno, primero, tardó muchísimo tiempo en tener su segunda parte Se volvió en un juego leyenda Un juego que sus fans jugaron en la versión original para el Playstation 3 Y jugaron en su versión remasterizada para el Playstation 4 Y han tenido el multijugador activo por quién sabe cuántos años Y hoy en día lo siguen jugando Estos fans del videojuego The Last of Us Estamos hablando que sí podría decir que es la generación actual La generación de Cristal Aquella generación que todo le da ansiedad y que todo le molesta Fueron ellos los que han hecho de The Last of Us Este juego de The Naughty Dog Pues el juego tan famoso y tan mítico que es hoy Sin embargo La historia, todos aquellos que no estudiamos historia Estamos condenados a repetirla Y es que The Last of Us Tiene grandes errores Grandes errores que son los que le están dando Esta calificación tan mala por los usuarios Pero no son errores exclusivos de la serie Y a qué me refiero con estos señores Cuando tú juegas un videojuego Esperas que el videojuego sea respetuoso de su esencia Algo que te enamora de cualquier juego puede ser La jugabilidad, es decir, la manera en que este juego se desarrolla Con el control, las gráficas, la manera en que tú interactúas con la interfaz O los personajes La combinación de estos dos es lo que crea un fandom Es lo que crea a las personas que se vuelven seguidores de la línea Y que van a apoyar la marca Que van a apoyar la franquicia Que van a apoyar el nombre En el caso de The Last of Us Pues desafortunadamente nos toca jugar con el antagonista Con un personaje que no es para nada Uno de los personajes principales O uno de los personajes que los fans de la serie aprendieron a querer O uno de los personajes con los cuales aprendieron a jugar Y es que tenemos juegos como Resident Evil Que de repente brincan de un protagonista a otro Pero los conectan Es decir, Chris tiene a Claire Y Claire tiene a Leon Y Leon lo mencionan en Código Verónica Y así se van moviendo todas las conexiones que nos hacen sentir O pertenecer a este pequeño grupo de personas Que son los Stars o que es Umbrella Pero jamás, jamás nos dan un juego Donde atentamos contra la seguridad de estos personajes Y porque sí existen esas versiones dentro de Resident Evil Si atentamos contra la vida de alguno de ellos Tenemos la decisión de rescatarlos, matarlos Y es ahí donde Resident Evil Resident Evil Es ahí donde The Last of Us P.E.K.K.A. Yo creo que P.E.K.A. No solamente de ser ambicioso Sino de no conocer la historia de los videojuegos, señores Metal Gear 2 Para la Playstation 2 Un juego buenísimo Un muy buen juego Pero tal vez el juego más odiado de la serie ¿Y por qué es el juego más odiado de la serie? Muy sencillo No podemos jugar con Snake Error que Hideo Kojima y Konami aprendieron de inmediato Y en los subsecuentes juegos Si bien es cierto que no jugamos tal vez con el mismo Snake Porque resulta que hay muchísimos Snakes Por lo menos teníamos la voz de David Hayter Que nos permitía conectarnos con el personaje de Snake Que habíamos conocido en Metal Gear Solid Ya han habido juegos Que intentaron desviarse completamente De su original Que fueron completos fracasos ¿Por qué cometer el error? Que en la industria ha sido probado Que ha estado a punto de desaparecer franquicias El mismo Street Fighter 2010 o 2020 Donde utilizan a Ken Masters en el futuro En una misión espacial Donde no tiene nada en absoluto que ver con Street Fighter Tienes a alguno de los personajes principales Pero no respetas la jugabilidad No respetas la esencia del juego Creo que ahí es donde The Last of Us Traiciona a su fandom O traiciona a la gente que sigue el juego No hables mal de The Last of Us Básicamente este video es en honor a Lamo Bruce Porque ha estado llorando Desde este fin de semana Cuando llegó el momento de Hola que tal tal vez me recuerden ¿Cómo es? Hola me llamo Joel Tal vez me recuerden por películas Donde maté a todas las luciérnagas Maté a su padre Sé que me está buscando y me odia Y aún así no me rasuro Me cambio el nombre Y dejo que me maten Casi casi en el primer acto Y ese es otro error señores Los personajes Los videojuegos pueden evolucionar Street Fighter 3 es uno de los juegos Donde se intentó hacer un videojuego Completamente fuera de los personajes principales Eliminar a Ryu, Ken, Chun-Li Lo que fuera Que tuviera que ver con el título original Tendría que ser borrado Error Trilogía nueva de Disney Cuando se lanzaron los primeros juegos de prueba A la gente le gustó el juego Estaba padre Tenía la jugabilidad que Street Fighter nos ofrecía Pero No se sentía como un Street Fighter ¿Por qué no se sentía como un Street Fighter? Porque no tenía los personajes originales Entonces Capcom decidió introducir a Chun-Li A Ken A Ryu Para que la gente pudiera reconocer el juego como un Street Fighter Y Pudiera seguir con esta franquicia Aquí Nos desaparecen a uno de los personajes principales Al principio del juego Que no está mal matar a un personaje Yo creo que Lo que intentó hacer The Naughty Dog Con The Last of Us Fue Hacer un Game of Thrones No tiene por qué haber Un personaje principal Que esté asegurado dentro de la historia Y Está bien Ya han habido seres que han funcionado Game of Thrones fue un exitazo Sin embargo Aquí No estudiaron exactamente el concepto Que ellos pretendían Por lo menos explorar en este videojuego Y es que cuando tú sacrificas un personaje Principal Cuando lo matas Y el público No lo está esperando Es porque ya viniste construyendo O por lo menos otros siete personajes Alrededor de él Que crean el mismo interés Y que te tomarán la estafeta Para seguir con la franquicia Desgraciadamente aquí Joel Y su muerte La muerte de cualquier personaje Debe inspirar a algo Significa Cerrar un círculo Para comenzar uno nuevo Creo que es un momento Realmente desperdiciado Al grado De que muchos de los fans De The Last of Us Están pidiendo O están ya juntando firmas Para que El juego se considere Como un sueño de Ellie Que no es mala idea Estamos hablando de videojuegos Desgraciadamente El universo de The Last of Us Es un universo Tan Tan aterrizado En el mundo real Que veo Muy Pero muy Difícil Que puedan traer A Joel de regreso Y aquí es el punto Joel muere Ellie Acaba el juego ¿Haciendo qué? ¿Dónde quedó El sacrificio De Joel? ¿Dónde queda La intención De Ellie De recordarlo? ¿Dónde queda La novia de Ellie? Al final digo No voy a ver aquí De spoilers Para todos aquellos Que no han jugado El juego Pero El juego Tiene uno De los peores Finales Así lo digo Uno de los peores Finales De la historia De los videojuegos Ahora Recuerden Lo que les dije Al principio del video Para que un videojuego Sea bueno O sea malo Tiene que ser Una combinación De personajes Y jugabilidad Hay que ser honesto Con The Last of Us Part 2 Y la verdad es que Su jugabilidad Sus gráficos Su estilo de juego Siguen siendo Tan interesantes Y tan difíciles Como su primera parte El juego Técnicamente hablando Es un juegazo Vale la pena Tomarlo Y entretenerse Es muy posible Que cuando salga El multijugador De este nuevo título De la franquicia Sus fans Se entretengan Esto que les está sucediendo Generación de cristal No es la primera vez Que ocurre Resident Evil Ha tenido malas entregas Street Fighter Que ha sido uno de los juegos Más longegos De toda la historia También ha tenido Malas partes Mortal Kombat Ni se diga Killer Instinct Ya hablamos de Killer Instinct 2 Y les di un ejemplo Metal Gear Una de mis sagas Favoritas Tiene una muy mala entrega Que es Metal Gear 2 Hablando Por lo menos En cuanto a historia O desarrollo Del título Se refiere No sería la primera vez Que una franquicia Da un paso en falso En el mundo de los videojuegos Entregándonos Una muy mala historia Sin embargo Eso no demerita Que el juego Realmente es bueno Y vale la pena Comprarlo Son fans Señores Aléjense de Youtube Están en un gran problema Pertenecen a la generación Que no pueden decir Que algo es bueno O que algo es malo Si no existe detrás Un influencer O alguien que les diga Lo que tienen que decir Tampoco eso es nuevo Antes existía La generación Televisa Aquí en México Sin embargo Créense su propio Su propio criterio Y lo más importante Apoyen a la franquicia Independientemente De lo que los demás Díganse Si ustedes creen Que vale la pena O que Naughty Dog Los va a escuchar Digo Hoy en día Tenemos el ejemplo Del Snyder Cut Donde el fandom Logró actualizar Una franquicia Hacia la dirección Que ellos pedían ¿Vale la pena? The Last of Us Part 2 Yo creo que sí Cómprenlo Jueguenlo Y por lo menos Entérense ustedes mismos De la historia Que ha sido calificada Como el peor videojuego De la historia Un puntito Debajo De E.T. De la Atari 2600 Y bueno Kengym1502 Les pide que por favor No dejemos de geckear Recuerden que si no dejáramos No Recuerden que si dejáramos De geckear No tendríamos Historias tan mal hechas De las cuales platicar Como The Last of Us Part 2 Nos vemos aquí en la próxima Les envío un abrazo Hasta luego